Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de los sábados con el vídeo de las cuatro claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar hoy sábado 18 de marzo a las 8 y 28 de la mañana. Hoy un poco antes porque a las 11 tengo que dar clases de máster y he tenido que levantarme un poquillo antes. Ya saben que de vez en cuando tengo fines de semana de clases del máster con certificación universitaria y bueno, pues hay que trabajar. Así que hoy pues un poquito más pronto. Espero que hayan tenido una buena semana, una semana muy convulsa en los mercados con muchas cosas interesantes que comentar. Por aquí por casa, pues ahí vamos tirando. Definitivamente se confirma que mi señora tiene un problema en el sistema inmunitario realmente importante. Y da la sensación, pensábamos que a lo mejor pues los carcinomas que había tenido y los tratamientos y demás eran los que habían originado esta falta casi de sistema inmunitario y puede que haya sido al revés. Que esto sea de antes y sea precisamente esa falta lo que haya generado el otro. No sé, ahí están los médicos. A ver, ¿de qué te pego? En principio el asunto no tiene nada grave, pero tenemos que llevar cuidado. Un simple resfriado le puede dar un problema muy gordo. Así que pues hay que cuidarla, pero bueno, vamos adelante. Y el resto de miembros de la familia, pues bueno, más o menos ahí estamos, viendo alguna serie que otra, aunque pocas, esta semana muchísimo trabajo. Esta semana en la que viene tengo muchísimo trabajo, pero bueno. He empezado a ver una española que sale en Amazon Prime. Un escándalo. No está mal. Una trama original, mucha carga psicológica de los personajes. Bueno, no es la mejor serie del mundo, como digo siempre, pero se puede ver. Está entretenida para ver. Mientras, he terminado de ver ya la primera temporada de Last of Us. El último de nosotros. Muy bien. Cierre un poco flojillo de temporada, pero bueno, no está mal, no está mal. Vamos a esperar a ver lo que tardan para la segunda temporada. Y sigo enganchado a Los Soprano a tope. Estoy a tope. Ya voy por el 7 de la temporada 2. Aún me quedan unas cuantas. Las recomiendo para el que no lo haya visto. Esa sí que es de premio. Esa sí que es de premio. Y es una serie de culto. Es difícil encontrar series mejores que esta de Los Soprano. Yo no sé cómo no la había visto antes. A ver si sigo y me las veo todas. Antes de empezar, que no quiero hoy perder mucho tiempo, que voy más justo de tiempo, un poquillo de propaganda, recordarles que en Serenity, al margen de los vídeos que hago todos los días y demás cosas, en Serenity estamos siguiendo la actualidad al segundo con nuestros titulares desde las 8 de la mañana hasta que cierra Wall Street. Cualquier cosa importante que pase, ya saben que si miran en la web van a ver qué es lo que está pasando y qué repercusiones puede tener en el mercado. Hemos formado un equipo mucho más amplio, con la inestimable incorporación de Diego Puertas, entre otros, que me está ayudando muchísimo. Y bueno, ahí estamos peleando. También recordarles que en Intefi Escuela de Negocios tenemos un montón de programas a su disposición y que en concreto, pues recomendarles ahora mismo el NG Master Bolsa, es el programa más vendido de la historia de la escuela, que es un máster, es un máster pero en 80 horas de vídeos de 10 minutos, hay casi 400 vídeos de 10 minutos, 80 horas ahí de trabajo, resumido un máster ahí. Es un programa muy serio, tiene certificación universitaria de la Universidad Isabel I, tiene el certificado de la Universidad Isabel I, es decir, que los estudios son serios, no es una tontería programa para decir cuatro historias raras de que esto opera por aquí o opera por allá, no, y tocamos todo, análisis fundamental, técnico, economía, absolutamente de todo. Está muy bien para las personas que no van bien de tiempo o de dinero. Y también recordarles que si entran en GlobersiasICAP.com, pues ahí tienen todas las formas de contactar con nosotros, las dos ICAPs que llevamos en la casa, pueden contactar con nosotros también para carteras individuales, a partir de 500.000 y negocios inmobiliarios también que les puedan surgir, hacemos de todo. Y próximamente pues habrá buenas novedades para todos nuestros clientes, tanto los vehículos de inversión como de las carteras como de otras muchas cosas. No nos paramos, seguimos adelante e iremos informando. Vamos a tomar como base inicial, como estamos haciendo los últimos sábados, que yo creo que nos va bien, el paper que después del cierre dio, en este caso, John Flood, el paper que hacen los traders de la mesa de trading de Goldman. Esto es oro molido. Esta gente está jugándose mucho dinero para los clientes y para la cuenta propia y sus impresiones a mí me parecen, hoy por hoy, las más válidas del mercado. Porque es opinión fresca de gran operador que está, no es un analista de cómo tienen los bancos, que está en un despacho, pues estudiando lo mejor que puede. Esta gente que se está jugando las perras ahí. Bueno, pues tenemos que, nos dice John Flood, que el SP500 tuvo unos desequilibrios vendedores al cierre, mucha presión bajista, de 1.700 millones de dólares y atención el volumen. El volumen fue tremendo, el mayor volumen del año tuvimos ayer. También hay que tener en cuenta que fue vencimiento de derivados. Y los vencimientos de derivados, pues tienden a distorsionar el volumen al alza. O sea, el caso es que casi 20.000 millones de acciones negociadas en todos los exchanges de Estados Unidos una barbaridad, pero claro, es que vencían 2,9 billones en nominal, 2,9 billones de opciones. Claro, ahí había mucha tela marinera. Un día más, un día más, el Nasdaq lo hizo mejor que el SP500. El Nasdaq está en una segunda juventud. Les recuerdo que la semana el SP500 ha conseguido terminar subiendo, a pesar de todo lo que ha pasado. Primera clave importantísima de la semana. El SP500 se ha terminado subiendo, ahora veremos por qué. Más 1,4. Más 1,43 para ser exactos. A pesar de que, como ahora veremos por ahí seguramente, el sectorial bancario ayer terminó con el 5,3% de caída. Pero el mercado ha separado las cosas. Además, el sectorial bancario no es el predominante en el SP500. El que es predominante es el sector tecnológico. Y el Nasdaq ha terminado con una subida del 4,4 en una semana tan convulsa como esta. Claro, en el Nasdaq no hay bancos. No hay muchos bancos que digamos. Y hay mucha tecnología que esa está actuando como valor refugio durante toda la semana. Muy importante tener esto en cuenta. Y el Dow Jones, pues ha terminado casi plano, con una bajada de 0,16. En cambio, el sector financiero del SP500 lleva en dos semanas acumuladas unas pérdidas del 14,1. Ahí queda eso, 14,1. Peor desde marzo del 2020. Es decir, peor desde el crash. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues lo que está pasando es que con todo este caos que estamos teniendo, con la crisis financiera, el lío que hay con los tipos de interés y con todo, la Reserva Federal ya está soltando la pomadita calmante. Ya está soltando la pomadita calmante. Ahora veremos algún gráfico que nos lo va a demostrar. Entonces las cosas están muy mal, pero el mercado se para, al menos en Estados Unidos. En Europa les han dado por todos los lados a los índices porque el sector bancario es el predominante y tiene poca tecnología. Entonces se han revertido las tornas. Llevábamos mucho tiempo con Estados Unidos mejor que Europa porque el predominante en Europa eran los bancos que iba bien y el predominante en Estados Unidos era la tecnología que iba mal. Pero las tornas han cambiado. Ahora son los bancos los que van mal, luego está destrozando Europa que tiene ese sector como sector predominante y en cambio Estados Unidos se ve beneficiado por la tecnología. Esto lo vemos enseguida en los gráficos. Vamos a ver, por ejemplo, un gráfico del DAX. Bueno, el Orlux Toss mejor. Bueno, vamos a ver el del DAX. Lo veo que lo hemos visto menos últimamente. A ver, este espacio de trabajo mejor que el otro de hacer mis historias. Ahí queda eso. Vemos el DAX. Se está metiendo una buena. Se está metiendo una buena. Nada grave, de momento. En casos así, después de una subida tan fuerte como esa, lo que hay que hacer es echar retroceso de Fibonacci. Bueno, pues no ha pasado nada grave. Ni siquiera ha llegado al retroceso de Fibonacci del 38,2%. Ni siquiera. Esto nos dice que la tendencia alcista continúa. Se ha perdido la directriz acelerada. La directriz alcista acelerada. Se está corrigiendo. No podía ser una subida tan vertical toda la vida. Eso es imposible. Se está parando la media de 50. El retroceso de Fibonacci del 38,2% está bastante más bajo. Está aquí. Podría ser incluso que corrigiera un 50 y le llevará a una zona ya muy, muy difícil de cruzar a la baja, que sería la combinación del retroceso de Fibonacci del 50% con la media de 200. Pero el caso es que la caída de Europa pica. El DAX lleva en vertical un menos 6,66. Mientras que el S&P 500 también lo está pasando mal, pero muchísimo menos. Y lleva una caída un poco menor del 5. Pero el Nasdaq, que es el que más está beneficiando de la situación, pues ahora mismo lleva una caída desde el pico problemático de un 2 solamente. Entonces, como vemos, seguimos igual. Según donde tengas el sector predominante, pues así te va. Pero, insisto, en Europa no está en una situación grave. Está teniendo una corrección de lo más lógico. Técnicamente hablando, la tendencia alcista en Europa continúa. ¿Y por qué el Nasdaq lo hace mejor? Pues porque con todo el miedo a la crisis bancaria y a la que está liando la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, que no se dan cuenta de cuál es la situación verdadera, pues los bonos se están disparando de una manera meteórica. Meteórica. Mira, miren, ayer, más 1,42% el futuro del bono americano a 10 años. Eso no es nada frecuente si los bonos se mueven tres veces menos que la bolsa. Eso es como si la bolsa hubiera subido en un día un 4 o un 5 y lo están haciendo todos los días. Y los bonos europeos igual, un subidón de aquí no te espero. Estamos hablando de rentabilidades. Pues aquí nos lo pone John Flood. El VIX subió un 10% a 25. Y aquí está la rentabilidad del bono americano a 10 años al 3,4. ¿Quién iba a esperar que la rentabilidad del bono americano a 10 años estuviera al 3,4% a estas alturas? Si lo que se estaba apostando era que iba a romper la resistencia del 4%. Esto nos ha pillado a todos por sorpresa. Y por eso está subiendo en Nasdaq. Porque las cosas estarán todo lo mal que queramos, pero estarán mal para el sector financiero, pero para la tecnología no, porque se está viendo tremendamente beneficiada de la bajada fortísima, brutal, de tipos de interés. Miren el gráfico del futuro del bono americano a 10 años. ¡Ojo, eh! Ojo, porque técnicamente hablando, aquí tenemos un doble suelo. Además, como le gusta a John Murphy, dice que cuando hay muchas velas entre una pata del doble suelo y otra, es más fiable. El doble suelo aún no está confirmado. Porque para que un doble suelo se confirme, hay que romper la línea media. Diría que pasar, pero está ahí ya. Y ojo, porque está empezando a trabajarse la media de 200. Después de dos intentos fallidos, llegó a un tercer intento, se lo volvió a comer, y ahora se lo está trabajando. Si consigue pasar la media de 200 y confirmar el doble suelo, por fin, por fin, la tendencia bajista de los bonos, que es una locura lo que lleva caído, empezaría a tener visos de que estaría en proceso ya de empezar a ceder. Claro, el potencial de recuperación es tremendo. Con todo lo que ha caído, es tremendo. Así que atención. Y todo esto viene, pues, porque los bonos se están actuando como valor refugio. Por fin hemos vuelto a la normalidad. Después de un año 2022, donde nos han hecho sufrir, bueno, es que yo lo he pasado muy mal todo el año 2022, menudo 2022, qué pesadilla. Esa correlación entre los bonos, la bolsa, todo, todo estaba correlacionado. No te podías meter en ningún sitio. El oro, todo, todo se caía. No había refugio. Eso parece que se ha terminado y estamos volviendo a la normalidad. Los días en los que la bolsa baja mucho, los bonos tienden a actuar como valor refugio, y los días en los que la bolsa se modera, sube, los bonos tienden a bajar. Pues lo que ha pasado toda la vida. Por eso hacíamos carteras, por eso está la cartera 60-40, por eso los que trabajamos con mi estilo de inversión, pues tomamos bonos y bolsa en la combinación, porque siempre hemos contado con que los bonos nos tapaban los problemas de la bolsa cuando nos llevaban. Ahora está así, eso es lo que estamos viendo otra vez. Esto es normal. A lo mejor no tanto en las proporciones en las que se está dando, pero lo normal es esto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. Las cosas se complican. Estamos en una crisis bancaria. Los bonos empiezan a bajar rentabilidades de manera brutal. Esto beneficia notablemente a la tecnología, y entonces la crisis es muy mala, pero como la subida de los bonos y la bajada de tipos de interés es muy buena, pues la bolsa está aguantando. Menos en Europa, que como tiene sector predominante, los bancos, pues está yendo abajo. Ya está. Esa es la explicación de la semana. Ahora veremos mucho más en profundidad todo. Vamos a seguir con el paper de John Flu. Atención al Bitcoin, más 8%. A los inversores que entran en el Bitcoin, lo que les está incentivando esto es que lo que ven con la crisis bancaria es realmente una crisis de la moneda fiduciaria. Entonces ellos entienden que el refugio estaría ahí. Eso es lo que está provocando que el Bitcoin esté con esas subidas tan brutales. Bueno, en su mesa, la actividad fue de 6 en una escala del 1 a 10. Los gestores de fondos MF son managers fans, o sea, no los hedge fans, los gestores de fondos normales, no los hedge fans, los normales, los que tienen mucha bolsa de toda la vida. Bueno, pues están vendiendo. Eso sí, nos pone aquí que el lunes y el martes se vendió más dinero y a más velocidad. Las ventas fueron mucho más agresivas. Ahora parece que son menos agresivas. Mucho cash, lo dice aquí, mucho cash en los grandes fondos de inversión. Nunca había entrado tanto cash en una semana en la historia. Eso está muy claro. Y claro, mucha parte de ese cash viene de las ventas de bancos, como dice aquí, evidentemente. Muy interesante lo que hemos comentado antes, que lo dice aquí bien claro, cómo los grandes gestores de fondos están haciendo una rotación casi exclusivamente a la super tecnología, la tecnología de supercapitalización. Microsoft, Amazon, Google, Meta y Apple. Bien, estos cinco valores, que son el famoso MAGMA, pues están teniendo unas cantidades importantes de entradas de dinero. El mercado considera que se ven favorecidos por esta bajada real de los tipos de interés, aunque la Reserva Federal haga lo contrario y el Banco Central haga lo contrario, con un, para mí, un error de política monetaria, lo que ha hecho el BCE esta semana, ahora lo comentaremos, pero los tipos reales, que son los que cotizan, los que acabamos de ver en los bonos, pues están bajando y esto, pues, favorece a este tipo de valores, que además, pues, entiendo que los, también lo ha comentado Goldman en alguna ocasión, que los gestores, pues, entienden que son valores, pues, con balances sólidos, no le digo nada, Apple, ¿no?, por ejemplo, balance sólido, gana mucho dinero, bueno, puede ser un valor refugio en determinados momentos si los tipos de interés, pues, se calman. Importante esto que dice aquí, que los hedge funds siguen centrados en los bancos regionales y mucha atención a esto. Yo lo advertí la semana pasada, lo advertí la semana pasada. Los hedge funds siguen abriendo cortos en los rates basados en oficinas. Recuerden que la tasa de ocupación de oficinas de Nueva York es un 44% solo de lo que era antes de la pandemia. Este es el próximo pufo de Wall Street. Las manos fuertes nos lo están advirtiendo. Los medios de comunicación no lo están nombrando, pero las manos fuertes sí lo advierten. Este es el próximo agujero de Wall Street. Muchísimo cuidado. Las tortas están siendo impresionantes. Y los hedge funds se están hartando de abrir cortos ahí y también en los bancos regionales, como podemos imaginar. Cuidado con esto. Cuidado con esto. El ETF que más rates respaldados por oficinas tiene es el VNO. O, no todo, es de todos los rates que hay aquí, o sea, este rate, no, este ETF, este rate digo yo, este ETF, no todo lo que tiene ahí, son inmuebles que tiene uso de oficinas, pero sí tiene mucho, es el que más tiene, es el que más refleja el problema. Ayer cerró con una caída del 7,19%. Cuidado, que no les estoy exagerando. Desde primeros de febrero, desde primeros de febrero, ha tenido una caída del 47% en un mes y medio. Y los bancos, esos mismos bancos que están por ahí intentando rescatar y demás, están hasta arriba, hasta arriba de titulaciones hipotecarias de este tipo. Están perdiendo hasta los calzoncillos. Estamos obsesionados con lo que están perdiendo con la deuda, pero es que con esto están perdiendo muchísimo más. Miren, desde que empezó la crisis, ¿qué lleva caído esto? Un 68%, que no tiene futuro, porque la gente está teletrabajando y no va a volver a las oficinas. Yo estoy teletrabajando ya, yo estoy 100%, yo no voy ya a ningún despacho. Tengo por ahí, pero no voy. Y como yo, y muchos. Bueno, además tengo un problema de mujer, me desaconseja bastante el que ande por ahí con gente, ¿no? Pero bueno, es que además, es que no, porque estoy más cómoda. Sí, esto tiene muy mal arreglo, este tipo de activos. Miren qué barbaridad si miramos este ETF, el VNO, con mayor perspectiva, ¿de qué estamos hablando? Y aquí falta la bajada de ayer, que no estaba en esta foto, esto es de antes de ayer. Estamos hablando de que este ETF, que tiene inversiones en inmuebles destinados sobre todo a uso de oficina, está en el menor nivel desde el año 1996. Todo esto se lo están comiendo los bancos. Están perdiendo, mientras que los hedge funds están cortos y se están beneficiando de esto. Miren el SP500 de Rates, basados sobre todo en oficinas. Otro que tal, este está en el menor nivel desde el año 2009. ¿Ven? Un desastre auténtico. ¿Y quiénes son los más expuestos? Pues los más expuestos a este superpufo son los representados, como ven aquí, con mucha diferencia. Con esta línea. ¿Quiénes son esos? CRE, bancos regionales. Uy, 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 uy. Uy, los bancos regionales. La exposición de todo el conjunto de la banca, teniendo en cuenta que los bancos regionales tienen casi el 80% de este pufo, es una barbaridad. 5,25 millones con B de dólares. ¿Les parece pequeño el problema? 5,25 millones de dólares es este problema, que va a estallar de un momento a otro. Se están rompiendo cosas, señores de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. No son solo las cosas que ya sabemos. Hay más cosas que están aquí escondiditas, como esta. Se están rompiendo cosas, señoras y señores. Esto también, conforme suben los tipos de interés, más les destrozan. O sea, es que no queda otra, que se mentalicen de que hay que frenar esto, porque no se puede cargar el sistema financiero. Si no les están pidiendo que haga nada especial, lo que les están pidiendo es que paren a ver, que se calmen un poco las cosas y que no crujan las cuadernas en el sistema financiero, como pasó con el Reino Unido hace poco. Sigamos con el paper. Aquí dice, por ejemplo, cosas interesantes, después de ver esto que hemos comentado, que los bancos regionales han caído una barbaridad. Ahí lo tienen. Desde el último viernes, El spread entre bancos regionales y la gran capitalización es tremendo, un 27% de diferencia, una barbaridad, porque la gente está entrando ahí. Y aquí tienen, por ejemplo, otro spread muy interesante, que es bancos de Estados Unidos contra Magma, es decir, contra los cinco valores tecnológicos estos tan importantes. Como podemos comprobar, Magma es el azul y los bancos es el rojo. La diferencia es tremenda. Es muy, muy importante. Y aquí, pues, hay también algunos cálculos interesantes. Si quieren parar el vídeo y verlo, ya lo dejamos este paper y nos vamos a más análisis. Antes de seguir con el análisis, vamos a dar dos noticias de última hora de ayer por la noche que son muy importantes. Y especialmente una puede mover mucho la apertura del lunes. La primera noticia es que por la noche, Wall Street Journal difundió un reportaje, un análisis, en el cual decía que 186 bancos tienen problemas parecidos a los de Silicon Valley. Esto dejó impactado y un poco en shock a los operadores. Porque siempre habían pensado que eran solo unos pocos bancos regionales. 186 bancos, según el Wall Street Journal, podrían estar con problemas parecidos a lo de Silicon Valley. Madre mía. Y al final, señor Powell, el problema son los tipos de interés. No le dé usted vueltas a más ventanillas y más historias. Miren dónde está el problema. Los bancos regionales, con los tipos de interés a cero, vivieron una segunda juventud. Justo al contrario de lo que dice todo el mundo. Que la subida de tipos de interés beneficia los márgenes bancarios. Bueno, pues será que lo beneficia, pero el hecho es que los bancos regionales subieron de lo lindo mientras los tipos de interés estuvieron bajos. En el momento en que empezaron a subir los tipos de interés, los bancos regionales empezaron a sufrir. Y conforme se aceleraba la subida de tipos, pues cada vez llegaron a sufrir más hasta que han cascado. Luego, yo me quedé alucinado cuando Guindos, en la reunión del Banco Central Europeo, dijo que no era malo para los bancos subir los tipos de interés porque aumentaba su margen financiero. Pero, caramba, que Guindos no es abogado, como Powell y como Christine Lagarde, que no estoy criticando a los abogados. Abogado es una profesión muy difícil y muy necesaria, pero cada uno en lo suyo. Yo no me meto, no recomiendo para ese puesto un abogado, recomiendo un economista, igual que no recomendaría al frente de una empresa de asesoramiento legal a un economista. Creo que sería mejor un abogado. Las dos profesiones son muy difíciles y muy importantes para la sociedad, pero no sé. Pero, Guindos es economista. ¿Qué? Sí, sí, sí que sube el margen, sí, pero ya se ha visto que no compensa, que el daño que está haciendo ya la subida de tipos de interés a los bancos por muchas vías es superior a la mejora teórica que puedan tener de márgenes. No me salgas con esa. De luego, fue una declaración, me pareció, de lo más populista. La GAR dijo una detrás de otra, en plan populista, pero Guindos, esa también fue bastante fuerte. Esta semana hemos tenido declaraciones populistas para parar un tren. Desde el gobierno de España se decía que la inflación subía por la guerra y por el cambio climático también. Bien, aquí cada uno a ver quién la suelta. Pues, hombre, por la guerra sí, por el cambio climático posiblemente algunas cosechas y determinados alimentos, pero no me fastidia. La inflación vino por un shock de la oferta brutal después del COVID, de eso no hablamos. Con los cuellos de botella y todo eso, de eso no hablamos. La guerra vino mucho después y también vino por la expansión excesiva de los bancos centrales, que fue una barbaridad, echó demasiado dinero a la economía. La cámaras salían a la que hemos hablado 50.000 veces y por una política fiscal también, a lo mejor demasiado generosa también por parte de los gobiernos. Con muchas causas las que han causado esta inflación, en fin. Y cada uno dice una cosa para intentar calmar los ánimos, para, en fin. Cada uno tiene sus intereses, pero esto no es así. El mercado quiere que los tipos de interés bajen. Y clave de esta semana, pues que el Banco Central Europeo se asustó y pensó que si dejaba los tipos de interés a cero, cosa que valoraron en la reunión, es muy doloroso, pero Christine Lagarde sale ahí y cuenta una serie de batallitas edulcoradas. Disney te cuenta la película de Blancanieves, otro día te cuenta la de Caperucita y el lobo feroz. Y lo triste es que luego tiene que salir la agencia Reuters a citar con fuentes internas del Banco Central Europeo lo que de verdad ha pasado en esa reunión. ¿Por qué no nos lo dice, señora Lagarde? Nos toma por tonto, es que los políticos nos toman por tontos, todos los políticos nos toman por tontos y nos tienen que proteger. Porque, claro, a ver si nos vamos a asustar. Entonces, después del cuento Disney que nos contó, salió de nuevo la agencia Reuters al cabo de una hora o así, como ha hecho en las últimas reuniones, con fuentes internas del Banco Central Europeo donde nos dijeron la verdad. Y la verdad es que debatieron o 0 o 50, pero el 0 estuvo encima de la mesa. Ella dijo, no, es que hay 3 o 4 que han discrepado. 3 o 4 nada, se estuvo debatiendo o 0 o 50. 25 no se debatió. Y también se supo que fue el Banco Central Europeo el que presionó al Banco Central Suizo para que encontrara una solución con el tema de Credit Suisse del que, bueno, ya que ha salido, hablamos ya. El tema de Credit Suisse que ha sido otra de las claves de la semana. Todo se entremezcla. El propio Banco Central Suizo dijo que un banco extranjero les estaba presionando. Dejaron soltar la historia para que el que les estaba presionando dejara de tocarle las narices. Quien les estaba presionando era el Banco Central Europeo. Entonces, Reuters consiguió averiguar que en esa reunión se puso el informe de lo que había dicho el Banco Central Suizo y entonces decidieron 50 porque el Banco Central Suizo había prometido tomar cartas en el asunto. De hecho, le abrió una línea de préstamos a Credit Suisse de 50.000 millones de francos suizos. Ojo, el Banco Central Suizo no puede rescatar a Credit Suisse. Miren las cifras. Credit Suisse tiene un balance de 500.000 millones de francos suizos. Y Suiza, que es un país pequeño porque solo tiene 8 o 9 millones de habitantes, ya saben que lo conozco bien, que he vivido ahí 20 años y voy a estar de nuevo por allí pronto, en mi última etapa de la vida, bueno, conozco bien el país, el país tiene 8 o 9 millones de habitantes y su Producto Interior Bruto es de 800.000 millones de francos. O sea, ¿qué va a meterte tú a rescatar un banco de 500.000 millones de balance con un PIB de 800.000 millones? No es que a ver, no es que las cifras sean equivalentes, ¿no? Pero una cosa es un balance de un banco, otra cosa es el Producto Interior Bruto de un país, pero es para que se hagan una idea de las cifras de las que estamos hablando. Pero bueno, como presionaron al banco central suizo y salió con una solución de momento, en las reuniones quedó claro, esto lo veremos en las actas próximas, quedó claro que no querían dejar hacer lo que les pedía el cuerpo con el panorama que teníamos porque pensaban que iban a perder creibilidad. Que iban a perder creibilidad. Hombre, para perder la creibilidad la tienes que tener aún, ¿no? Y ellos, y la Reserva Federal, la han perdido hace mucho. Ni el que asó la manteca les cree, ni el que asó la manteca se cree nada de lo que dicen, pero bueno. Y también, aparte de por qué perdían la creibilidad, si es que alguna vez la han tenido, porque pensaban que iban a mandar un mensaje al mercado de que si no subían tipos era porque la cosa estaba muy mal y que se iban a asustar. Eso es otra tontería tremenda porque al final, ya ven que mal ha acabado Europa, ya ven que eso no sirvió de nada. Pero bueno, ellos lo consideraron así. Pero ahora que sabemos lo que pasó por dentro, gracias a Reuters, no gracias a Christine Lagarde, que era la que teóricamente nos tendría que haber informado, pues sabemos todo lo que pasó ahí dentro de verdad y sabemos que el Banco Central Europeo realmente sí está asustado. De hecho, hay convocada una reunión para este fin de semana de urgencia para ver qué posible exposición podrían tener los bancos europeos y, de hecho, la propia Christine Lagarde salió diciendo, por un lado, que subía 50 puntos básicos porque decía que había que luchar contra la inflación y, por otro, te decía que estaban muy atentos y que si la crisis bancaria seguía adelante, iban a tomar medidas. Eso también lo dijo. Y, por supuesto, suprimieron cualquier mención a que fueran a subir los tipos de interés en las próximas reuniones. Eso también es un hecho. Eso, que en la reunión de febrero sí que lo pusieron. Así que, bueno, pues con esas estamos. Y enlazamos con la segunda noticia de última hora que hay que considerar. Bueno, esto es el gráfico de los Credit Default Swaps a un año de Credit Suisse. Supongo que estarán de acuerdo conmigo en que el mercado descuenta cosas muy graves. Miren dónde están. La prima de seguro para cubrirse a un año contra una cartera de deuda de Credit Suisse. Esto es un poco de lío para interpretar, pero me parece que esto significa que para cubrir una cartera de 10 millones te cuesta una prima de 3 millones. 3 millones y medio a un año. En nada. Si no me estoy equivocando, ¿eh? Que esto es un poco complicado de interpretar lo que significa la escala. Pero si no me equivoco, creo que es eso. Creo que los Credit Suisse es, por cada 10.000 dólares, si llega a 1.000 son 1.000 de prima. Está 500 en 500 o algo así. Bueno, el caso es, si me he equivocado ya les pido que me discurpen, pero creo que va por ahí los tiros. En cualquier caso, que es una barbaridad la prima de seguros que se está pagando. Una burrada contra la posible quiebra. Una barbaridad. Esto no se puede dejar seguir así. El préstamo de 50.000 millones de francos del Banco Central Suizo, que para el tamaño de esa economía es un gran esfuerzo, pues no ha servido de mucho. Ya ven los credit for swap por donde andaron al cierre de la semana. Un poquito más abajo, están por aquí, más o menos. Pero nada más. El mercado está asustadísimo con todo lo que está pasando con Credit Suisse. Y al final, es que esto es un problema que es lo que no entienden los bancos centrales. Que no es una cuestión de que aseguren una y otra vez que Credit Suisse cumple con los ratios adecuados. Que los cumple. Que los cumple. No es una cuestión de decir que el sistema bancario está muy saneado o que el sistema bancario tiene unos ratios del tier no sé qué, del ratio de capital de no sé cuántas, o del balance de no sé qué, o de la UEFA o de la FIFA. Da igual. Si es que al mercado le da igual. Al depositante le importa un pimiento, cuáles son las garantías y los reservas. Al depositante le da miedo. Le dan miedo bancos. Y le dan miedo al sistema bancario en general. Y tenemos una crisis de este sistema fiduciario basado en la fe. Fiduciario viene de fe en latín. De fe. Dinero zalar. De fe. Ya no está respaldado por oro. Está respaldado por esos billetes que imprimen y que tiran por un helicóptero, como decía Bernanke. Tenemos una crisis de este sistema fiduciario más falso que yo que sé, que está basado en nada y que sumo todo. La gente no tiene fe. ¿Y ustedes creen que le va a ser fácil a Credit Suisse que le entren los clientes? ¿De verdad lo creen? Aunque cumplan con los ratios que es verdad y aunque tengan el préstamo del Banco Central Suizo. Yo no iría. Porque me da miedo. Yo qué sé lo que puede pasar ahí. Yo no entiendo qué lío hay con todo esto, ratio y todas estas cosas. Yo qué sé. Yo soy un depositante medio. Pues claro, ahí está pescando todo el mundo. Les están quitando los clientes el resto de bancos que tampoco se crean que la gente está muy tranquila. 250.000 millones de dólares en cash que se ha ido a cash esta semana como nos decía Goldman hace un momento. Esto es una crisis de fe. Entonces el mercado tiene una idea fija, el depositante, todo el mundo tiene una idea fija en la cabeza que es que cuanto más suban los tipos de interés más daño le va a hacer a los bancos y esto no se va a calmar nunca. Por eso están los bonos descontando esos subidones tan brutales. Miren el índice, el índice MOVE que es el equivalente al VIX pero para los bonos. Qué movimientos más bestias que está teniendo en todas direcciones. Esto no se veía desde el COVID y antes del COVID desde la crisis del 2008. no se veía nada igual hasta la volatilidad los bonos es apiporrante o sea la gente está asustadita muy asustadita y con razón. Y claro tampoco es que la gente tenga mucho liciente para tener el dinero en el banco, ¿no? Miren, la línea azul es la rentabilidad promedio de los bonos americanos a cinco años cerca del cuatro. La línea negra es el efectivo de los fondos federales cerca del cinco. Y la línea verde que está por aquí que casi no se ve de lo lejos que está es el tipo medio que pagan los bancos en Estados Unidos por los depósitos. Pues ¿cómo no se van a ir? ¿Cómo no se van a ir los clientes? Entre que no tienen confianza y que les pagan tan poco por los depósitos pues los clientes se van. Es un problema muy gordo y al final si se te van los clientes el banco se va al garete aunque tenga unos ratios maravillosos y tenga una seguridad ya haya pasado todos los test de estrés. Hay que calmarse ya con los tipos de interés y no pasa nada. Han subido una barbaridad. Nunca en la historia habían subido tan deprisa, tan rápido y tanto. O sea, hay que dar un descanso para que la economía pueda asumir todo esto. Los bancos centrales querían que el sistema financiero estuviera estresado, ¿no? Y que hubiera problemas ya con los préstamos. Pues miren estos gráficos. Ya hay problemas con los préstamos. Ya hay problemas. Se están endureciendo las condiciones financieras muy fuertemente ahora. Ahora sí. Afíjense la reacción de los bonos. En esta tabla se ve como la rentabilidad de los bonos americanos a dos años durante la semana hubo un momento en el que en el acumulado de dos días bajó tanto la rentabilidad que no se había visto desde el crash del 20 de octubre de 1987. Superó esa cifra. Estaba por aquí. Y mucho más que todos los otros crashes, incluso lo de Lehman, mucho más. Fíjense en qué estado de nervios está todo el mundo. Y los bancos centrales subiendo los tipos de interés. O sea, tardaron una eternidad en empezar a subir los tipos de interés con su tontería de la inflación transitoria, llegaron tarde y ahora son más papistas que el Papa. Ahora van a pasarse por el otro lado, clarísimamente. Y eso es lo que asusta al mercado porque no controlan la situación, no tienen credibilidad. Llegaron muy tarde a la subida de tipos y ahora se están pasando por el lado contrario. Ahora intentan ser más papistas que el Papa. En este gráfico se ve muy claro lo que les acabo de comentar como, por ejemplo, en tres días de esta semana bajó la rentabilidad de los bonos americanos a dos años 105 puntos básicos y esto no se había visto desde el día del crash del 87 donde se llevó a bajar 115. Fíjense qué nivel de estrés hay en el sistema financiero para que los bonos hagan este tipo de cosas. No valen los pañitos calientes ni las palmaditas en la espalda ni el sector europeo de bancarios muy sólido ni tal y el cual. El mercado quiere acción. El mercado quiere acción. Quiere que dejen de subir los tipos de interés y que sean más firmes en las medidas que se están tomando. Miren dónde está el problema del Credit Suisse. Esto es la evolución de los depósitos de los clientes. El problema es que este banco tenía 400.000 millones de francos suizos de depósitos de los clientes y ahora mismo pues tiene menos de 200.000 millones. Se le ha ido todo esto y ante eso tú no puedes hacer nada por muy buenos ratios que tengas y esto le puede pasar a este o le puede pasar a cualquiera. Seguro que todos tenemos en la cabeza en cada potencia de la Unión Europea un banco o dos que podría tener problemas. En España seguro que se nos ocurre alguno, en Italia igual se nos ocurren hasta dos o tres, en Alemania mínimo uno igual se nos ocurren dos, en Francia seguro que nos viene uno a la cabeza enseguida, todo eso lo tienen los operadores en la cabeza y los bancos centrales se resisten a ver la realidad pero esto es lo que hay y se han tomado muchísimas medidas pero ayer otro batacazo de la banca regional y otro batacazo de Credit Suisse lo cual me lleva a hablar de la segunda noticia importante que al final me he ido por los cerros de dúvida que es que se dice que hay reuniones intensivas que están reunidos todo el fin de semana por separado los consejos de UBS y de Credit Suisse ya que aunque UBS durante la semana puso muchas pegas a una posible operación corporativa con Credit Suisse parece que las presiones del regulador suizo que de ninguna manera va a poner dinero aparte de esa línea de préstamo con garantías que ha dado parece que de ninguna manera va a poner dinero para rescates ni para nada parecido está forzando la máquina a base de bien para que UBS le guste o no se quede con todo o con parte de Credit Suisse las posibilidades son de que durante el fin de semana se llegue un acuerdo que podría ser se queda UBS con todo Credit Suisse o se queda UBS solo con una parte de Credit Suisse por ejemplo podría ser bastante factible que UBS se quedara con la parte local la parte de Suiza de Credit Suisse por ejemplo y que se llevara una venta de la parte internacional por ejemplo de Credit Suisse con lo cual problema resuelto pero esto es así de claro si se hubiera hecho algo así con el popular en España no habría caído lo del popular es para tenerlo en los libros de historia y de ver cómo se pueden hacer las cosas de mal por todas las partes por todas las partes reguladores el propio banco la competencia cómo hacerlo fatal todo si se hubiera hecho algo de esto y se hubiera forzado a que se hiciera a tiempo pues no había pasado nada y esto es lo que hay que hacer y yo apoyo totalmente esa decisión del Banco Central Suizo de forzar a que se llegue una solución corporativa de este tipo y zanjar el asunto de una vez porque esto por muchas cosas que hagan si el banco sigue solo esta pérdida de depósitos no se va a recuperar esto es una cuestión de confianza VS tiene un balance de 65.000 millones de francos saben que el franco y el euro están más o menos a la par 65.000 millones y Credit Suisse tiene 8.000 millones 8.000 millones de balance con lo cual la operación corporativa muy difícil no es de balance no perdón de capitalización bursátil perdón 65.000 millones de capitalización bursátil tiene VS y 8.000 solo un poco menos tras la caída del viernes Credit Suisse con lo cual la operación corporativa pues no está mal no está mal no que es fácil de hacer por cierto ahora que digo eso de que un franco vale casi lo mismo que un euro ¿se acuerdan ustedes de la película me gusta mucho porque bueno yo he estado 20 años en Suiza y he vivido mucho pues tema este de la emigración y demás aquella famosa película aquella comedia que se llamaba un franco 14 pesetas un franco 14 pesetas bueno pues eso era lo que valía un franco entonces 14 pesetas ¿qué nos ha pasado por el camino? que ahora un franco vale un euro casi es decir que en lugar de un franco 14 pesetas un franco 167 pesetas ¿no? creo que era el euro 167 pesetas ostras ¿verdad? ¿dónde pueden estar las monedas de valor refugio? ustedes mismos ¿es el euro un valor refugio? a mí me parece que no el dólar a mí me parece que no ahí tienen un valor refugio por ejemplo miren con todo este lío lo que está pasando con los credit for swaps también de Estados Unidos no es que estén en unos niveles preocupantes es un nivel muy bajo que no descuenta de ninguna manera problemas graves pero el caso es que digamos que esta prima de riesgo por llamarlo así también de la deuda soberana de Estados Unidos está bastante por encima de donde llegó a estar en la gran crisis financiera del 2008 y de algunos problemas que tuvo en el 2011 está por encima no es un nivel grave pero es una muestra más de la inestabilidad reinante que hay aterrizaje suave duro o no aterrizaje bueno yo creo que lo del no aterrizaje ya suena un poco a broma pesada yo solo digo que ayer se volvió a publicar el dato de indicadores adelantados de conference board y que está en unos niveles que desde 1973 siempre que ha estado en esos niveles hubo una recesión y estamos hablando de una dos tres cuatro una dos tres cuatro cinco seis esta sería la séptima vez nunca ha habido ninguna excepción la tiene que dar se tiene que dar ahora este indicador recuerdo que se compone de otros muchos subindicadores y lo que intenta es predecir qué va a pasar con el crecimiento de Estados Unidos en los próximos seis meses el indicador dice que en los próximos seis meses va a haber recesión en Estados Unidos vamos a dejarnos ya de utopías de no aterrizaje y ahora viene la última clave de la semana que para mí es una de las más importantes y es lo que hemos hablado de muchas claves importantes bueno antes que eso otra noticia de última hora que se me había olvidado timiraos de Wall Street Journal que como saben es el portavoz oficioso filtrador del reino de lo que dice la Reserva Federal y que no quiere decir ellos y se lo dicen a ti miraos para que lo diga él atención a lo que dijo ayer por la noche y tiene toda la pinta de que fue filtración no opinión suya personal lo que dijo fue que la Reserva Federal va a esperar hasta el último momento para ver si sube 25 puntos básicos o cero el día 22 como lo oyen y dijo literalmente según la reacción que tenga el mercado hasta la hora que tengan que salir con el comunicado ojo o sea que la Reserva Federal oficialmente está filtrando a ti miraos que están dudando y que según como empiece la semana de torcida o no subirán 25 puntos básicos o se quedarán con cero vamos a ver cómo queda el asunto Credit Suisse puede ser que si se llega a un acuerdo este fin de semana esto pueda provocar una tregua temporal desde luego que te quitas un problema de encima aunque la crisis ya ven que tiene las raíces bastante profundas pero bueno mientras tanto y ahora esta clave es importantísima por favor estén muy atentos la Reserva Federal atención a lo que está haciendo atención esta línea azul es el total del balance de la Reserva Federal como saben la Reserva Federal está reduciendo balance desde el mes de abril del 2022 y esto le está haciendo mucho daño al mercado muchísimo al mercado esto es lo peor que la Reserva Federal le quite pasta del sistema ya saben cómo funcionan los mercados desde hace ya muchos años la Reserva Federal y el Banco Central Europeo meten pasta en el sistema y la bolsa sube hasta que se aburra en el momento que sacan dinero la bolsa baja hasta que se aburra también bueno se habían reducido 626.000 millones de balance desde abril del 2022 y ¡oh voilà! ¡eh voilà! en una semana el balance vuelve a crecer 297.000 millones de dólares en una semana es decir que en una semana se ha volatilizado toda la reducción de balance desde el mes de noviembre 5 meses de reducción de balance de la Reserva Federal se han volatilizado en una semana por esto están resistiendo también los valores en Estados Unidos porque la Reserva Federal ya está haciendo lo que le gusta al mercado que es subir balance y meter pastita en el sistema ahí lo tienen bien claro para mí el gráfico más importante de la semana y en qué está o de dónde sale eso pues miren si nos vamos al balance consolidado de todas estas cosas que manda la Reserva Federal lo tienen aquí en la partida de préstamos ahí está 318.000 millones de dólares 302.291.000 está aquí préstamos ¿qué préstamos son estos? la ventanilla de descuento y el plan de rescate ese que sacó la Reserva Federal ¿eso es una QE? no exactamente la QE literalmente según su definición es compra de activos bonos o valores o algo así aquí no están comprando nada pero a fin de cuentas es como tiene el mismo efecto que una QE están aumentando balance están reduciendo lo que están haciendo es quedarse como garantía bonos que están perdiendo mucho dinero ahora pero ellos los valoran al precio que tendrán al vencimiento que será el mismo del capital inicial y con eso le dan préstamos a los bancos al fin de cuentas una QE encubierta de aquella manera y aquí pues lo vemos muy claro miren el pastizal que está saliendo por la ventanilla de descuento esta famosa que ha creado la Reserva Federal que es lo que origina el incremento de balance reflejado aquí en gráficos muchísimo más dinero del que puso para el crash del COVID y casi el mismo dinero que puso la gran crisis financiera del 2008 ¿ven por qué están reaccionando los mercados ya? porque está volviendo a entrar una pasta de la Reserva Federal ya tenemos algo equivalente a una QE encima de la mesa y lo tienen muy importante pero no solo es la Reserva Federal miren si tomamos el G3 de los balances de los tres bancos centrales más importantes y miren lo que ha pasado en los últimos días se están incrementando los balances los bancos centrales están empezando a meter pasta otra vez en el sistema con que iban a aguantar sin reaccionar y un jamón ahí lo tienen y digo yo y no sería más fácil que dejes ya los tipos de interés quietos y que se calmen las cosas y te ahorres de estar aumentando el balance de esta manera supongo que será lo lógico supongo que con esta crisis financiera con este puedes subir hasta que rompas algo ya lo estás rompiendo los bancos centrales van a frenar la subida de tipos en breve claro está el factor inflación ahí pero tampoco podemos decir que el factor inflación sea preocupante en Estados Unidos ahora mismo es preocupante pero no tanto como era esta semana hemos tenido el dato de IPC que ha quedado en lo esperado hemos tenido el dato de precios de producción que ha quedado muy por debajo de lo esperado y por este lado digamos que el ciclo económico que tiene Estados Unidos en este momento es bastante aceptable para calmarse un poco ya con la lucha con la inflación intentar que no se rompa el sistema financiero Europa tiene más margen esta última subida del Banco Central Europeo aún podría encajar en el margen que tiene porque ellos van mucho más retrasados en la subida de tipos y la inflación en la zona euro está mucho menos entre comillas calmándose que en Estados Unidos entonces aún tenían margen pero tampoco tienen mucho más margen esto es de cajón ya el mercado está descontando abiertamente está descontando muy intensamente que las subidas de tipos pues se van a parar de un momento a otro y que no queda mucha subida de tipos más o menos lo que está descontando el mercado pues sería que a la Reserva Federal le puede quedar esta subida puede que le quede otra más posiblemente no posiblemente no y lo que descuentan en todo caso es que a partir de julio que a partir de julio se iniciaría una caída de tipos o sea los fondos federales para ser exactos estoy mirando una nota que me hice yo aquí para decirlo exacto los fondos federales descuentan una última subida de marzo de 25 puntos básicos o sea la semana que viene y fin con una tasa terminal del 5% y fin para julio del 2023 iniciar una bajada de tipos dado el panorama que hay que la economía va a entrar en recesión que los bancos están mirando no me toques ojo con los con los activos inmobiliarios etcétera a partir de julio se iniciaría una bajada que llevaría 100 puntos menos los tipos de interés hasta final de año es decir a finales de año terminarían en el 4% y en 2023 los tipos estarían a finales del 2000 perdón en 2024 los tipos estarían a final de año en el 3% y miraos ha dicho dos cosas esta semana primero lo que esta última noticia impactante que les acabo de decir y segundo dijo la Reserva Federal sube siempre tipos hasta que rompe algo ya lo ha roto otra filtración nos están preparando ya parece ser para el fin de las subidas de tipos en Estados Unidos hay que mentalizarse que eso parece que va a estar ahí en breve y como no y antes de ir al paper de Hartnett por si alguien tenía alguna duda de que ya está la manguera ahí otra vez les enseño otra vez lo que sale en la página web del fondo de garantía de Estados Unidos miren este signo que aparece aquí esto es el signo del infinito o sea que dicen que garantizan hasta el infinito los depósitos bueno Estados Unidos no tiene dinero para garantizar todos los depósitos no se crean son muchos los depósitos que hay en Estados Unidos pero bueno teóricamente eso es lo que ha parecido está claro ¿no? infinito garantizan infinito pues ahí va el mensaje con todo esto y antes de empezar con Hartnett pues esto ya está cada vez más difícil de analizar porque efectivamente la economía se está poniendo muy mal pero parece parece que se van a parar las subidas de tipos parece que los bancos centrales pueden tomar medidas ya las están tomando puede que nos encontremos el lunes ya con esa fusión de Credit Suite y otras medidas durante la semana ha habido además aparte de ventanillazos por todos los sitios que bancos grandes que se estaban beneficiando de los depósitos que salían de los regionales han depositado a su vez ellos dinero en el Republic Bank para intentar salvarle aún así el Republic Bank ayer se dio otro batacazo todo el mundo está muy nervioso pero parece que como Harnett vaticinó muy bien ya se está empezando a asustar todo el colectivo de bancos centrales y evidentemente yo para mí cada vez estamos más cerca del final de la tendencia bajista de manera definitiva y del inicio de una tendencia alcista secular en todas las bolsas porque está claro o sea esto funciona de una manera que en el momento en que se asusten de verdad y tomen medidas fuertes el mercado va a empezar a subir ya sin parar y eso es lo que dice Harnett eso es lo que dice Harnett y lo sigue diciendo vamos a analizar a ver por dónde van los tiros bueno empieza hablando como hace siempre de todas las cosas y demás bastante dura esa primera frase que pone que la he traducido aquí con el DPL para que no se me escape ningún matiz dice en la década pasada los activos de Estados Unidos falta la palabra Estados Unidos y el dólar estadounidense fueron recompensados por tener Silicon Valley los próximos 10 años perderán su prima debido a Silicon Valley un juego de palabras de los de Harnett con retranca y varios significados otra frase curiosa que dice a continuación miren la traducción dice la longitud del euro bueno esto está muy bien traducido pero bueno digamos que la subida sería mejor la subida del euro es lo más grande que he visto en mi carrera dice no sé exactamente lo que dice así que si el euro puede superar el mínimo del COVID de 1,06 sabes que el dólar está frito bueno la traducción es un poco mala pero aquí lo que quiere decir es que él es muy pesimista sobre el dólar por cierto el título del paper es el mínimo perfecto allá toda una declaración de intenciones de que está anticipando de que se acerca al final de todas las tendencias bajistas seguimos traduciendo porque esta semana está especialmente densito en el inglés y prefiero traducir para no perder matices dice que en la crisis bancaria de Estados Unidos de los 10 últimos días las criptomonedas y la plata pues actuaron con una especie de valor refugio jugadas de pánico la gente se refugiaba ahí los bonos del tesoro a dos años también fueron refugio y los bancos cortos pues fueron jugadas de contagio las acciones FANG pues también se vieron favorecidas por el miedo a lo que puedan eso está un poco mal traducido por el miedo que puedan tener los bancos centrales final los bancos recibieron 165 mil millones de dólares en fondos de emergencia por la ventanilla desde la reserva federal nuevo récord de dar dinero por la ventanilla de descuento ya empiezan a tener medidas de emergencia los empieza a endurecerse el crédito bancario dice que los pequeños negocios pues tienen ya grandes problemas para tener préstamos eso es una realidad ya en todos los sitios cree que bueno dice que ha subido el paro efectivamente ha subido el último dato de empleo en fin que las cosas están así dice que desde 1870 hemos tenido 14 grandes recesiones mundiales y que todas ellas han estado de alguna manera pilotadas por guerras pandemias y crisis bancarias crisis bancarias pues ahora estamos con las mismas ¿no? para tener recesiones hay guerras pandemias ahora no hay pero ha habido y sigue y sigue habiendo problemas bancarios de hecho estamos en ello fuerte bajada de su indicador Bullenberg que está volviendo a caer hacia la zona de compra aunque aún no ha llegado pero ha bajado mucho ha bajado de 4,2 a 3,5 los flujos de la semana pues como ya sabemos espectaculares hacia cash según sus cálculos 112.700 millones otros cálculos dicen más pero el suyo dice este han entrado en oro 600 millones salidas muy 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 leves de bolsa solo 26 millones y salidas de bonos 2.300 millones un poco paradójico eso ¿no? con lo que han subido los bonos no parece que que sea tan lógico pero en fin esa es la cifra destaca que 113.000 millones de dólares de entrada en caja es la mayor entrada en caja desde en semanal desde abril del 2020 o sea que y destaca que sí que ha habido vuelo a la calidad en los bonos lo que pasa es que los bonos deben estar distorsionados por los corporativos no sé muy bien pero que ha habido la mayor entrada de dinero en bonos del tesoro desde mayo del 2022 así que está entrando dinero en deuda del tesoro pero se ha compensado por las salidas enormes de deuda emergente que son las mayores desde noviembre del 2022 muy importante este párrafo muy importante este párrafo voy a traducirlo con el dipel para que no se nos escapen cosas no hay capitulación de la renta variable a pesar de la crisis que hemos tenido esta semana sigue diciendo los flujos de renta variable no han variado en la semana si los flujos de salida de esta de renta variable de esta semana hubieran seguido el ritmo de los reembolsos que se dieron durante la quiebra de limán o con el COVID tendríamos que haber estado hablando de salidas de renta variable de 30 a 50 mil millones de dólares en la semana y sin embargo no han salido para mí la explicación de esto es lo que ya les he dado la bajada de tipos de interés es muy profunda esto beneficia al mercado especialmente a la tecnología y además la reserva federal está volviendo a dar manguerazos a través de la ventanilla para mí está la explicación de que no haya habido capitulación y ahora viene el párrafo más importante del paper el párrafo más importante del paper es este el mínimo perfecto que es el que ha dado título al paper o sea estas son las cosas que él cree que si pasaran tendríamos un mínimo perfecto para ganar un dineral en los próximos años entrando en esos niveles en la renta variable dice que el mínimo perfecto del mercado sería una combinación de posicionamiento extremadamente bajista de pesimismo económico extremo y de pánico en los bancos centrales pánico de política monetaria el mínimo perfecto será con un cero en su indicador bullenberg que como vemos está bajando puede ser que llegue en unas semanas perfectamente el mínimo perfecto será además si el ISM index supongo que se refiere al ISM composite baja de 40 indicando profunda recesión y el mínimo perfecto está si la reserva federal baja tipos de interés ¿cómo pasó? en marzo del 2008 diciembre del 2018 o marzo del 2020 es para reflexionar todo esto que dice aquí este es el mínimo perfecto no dice que o se lleva a eso o no se toca suelo se puede tocar suelo con otras combinaciones él dice que este sería el mínimo perfecto que si todo esto sucede pues evidentemente que hay que pensar muy seriamente en comprar porque sería una ocasión muy buena y dice que marzo del 2023 no reúne aún las características para ser ese mínimo perfecto interesante muy interesante recuerden que este hombre no falla ni una ni una sola aquí da una serie de recomendaciones un poco técnicamente más complicada a lo mejor para el inversor particular bueno pueden parar el vídeo y verlo yo me quedo con estos párrafos en concreto este él recomienda seguir vendiendo en las subidas de bolsa vender en las subidas dice que él considera que no hay capitulación y que el SP500 se desvanece en 4100 la última vez que dijo esa palabra feo o sea se desvanece el SP500 fue en 4200 y acertó subió unos muy pocos puntos por encima y se desplomó a 3800 como hemos visto ahora que además también acertó ese nivel entonces ahora dice que si rebota hasta 4100 él recomienda vender ahí no se ha equivocado nunca ahí queda ahí queda eso ahí queda su recomendación muy importante este párrafo por lo tanto y por último traducimos el siguiente párrafo que es importante y lo vamos a dejar aquí porque el paper es bastante largo mañana haré un resumen por escrito y lo pondré en la web como hago todos los domingos este párrafo es muy importante para terminar reflexionar en él los mínimos según él y no ha fallado ni una los mínimos de las acciones se pondrán a prueba una última vez una última vez está diciendo no se ha equivocado nunca una última vez en los próximos meses decimos que vender la última subida de la FED es una estrategia correcta como pasó en los años 70-80 donde las acciones cayeron en los tres meses posteriores a la última subida de los años 70-80 en cambio dice que sí que funcionó comprar la última subida en los periodos desinflacionistas de las dos últimas décadas lo importante que él cree que aún queda un último mínimo o sea es decir una última tensión del mercado que en esa última tensión del mercado los bancos centrales la Reserva Federal en este caso pues reacciona y ahí se terminaría toda la historia realmente valiosa cada semana la opinión de Harne bueno pues hasta aquí hemos llegado me voy a preparar para la clase que me queda como una hora y poco y pocos minutos y estamos más o menos en el tiempo normal recordarles que si les ha gustado este vídeo nos viene muy bien si nos dan un like y sobre todo si se suscriben al canal si aún no lo han hecho nos ayuda muchísimo el posicionamiento del canal estamos luchando porque vaya creciendo y también recordarles que nada de lo que he dicho es ninguna recomendación de nada yo simplemente les he dado mis opiniones personales que suelen fallar mil veces y lo que les aconsejo es que no me escuchen ni a mí ni a nadie que hagan su propio análisis que es el único que vale y más en unos mercados tan difíciles como estos cuidado parece ser que se aproximan las grandes oportunidades pero no hay que tener prisa cuando vengan las grandes oportunidades seguramente vamos a estar hablando de años de recuperación pero necesitamos que se limpie toda esta porquería que aún tenemos por en medio así que paciencia y prudencia que aún no están las cosas claras en absoluto en absoluto les agradezco muchísimo su atención a todos los amables escuchantes y que estén toda la semana con los vídeos es siempre muy estimulante y te animan muchísimo a seguir les deseo a todos muy buen fin de semana a que le guste el tenis ya saben que esta noche tenemos a Carlitos Alcaraz en semifinales de Indian Wells a ver si hay suerte ha venido muy recuperado de la lesión y también mucho fútbol para seguir disfrutando y relajándonos que tengan muy buen fin de semana nos vemos el lunes sobre las 8 y media en el vídeo de apertura en Europa hasta pronto gracias